Llega septiembre y comienza la vendimia en la mayoría de las regiones vinícolas de Europa. Hasta hace unos años el rosado estaba considerado como un vino peleón. Esos gustos han cambiado y ahora el rosé es un vino de moda en Francia y comienza a hacerse con los paladares de italianos, españoles y norteamericanos. La Costa Azul y en concreto la Provence es la región productora y comienza a desbancar a los vinos blancos. Amanece en la región francesa de la Provence, en la Costa Azul. Es tiempo de vendimia. Los trabajadores se afanan en la recogida y aprovechan las primeras horas para proteger las uvas de las altas temperaturas. Son días de mucho trasiego en el Chateau Barbirol. Aquí se produce desde hace años uno de los mejores rosados del mundo. Vino puro, orgánico, con el exclusivo buque que le proporciona la recogida a mano. Tras años de decadencia beber una copa de rosado está de moda en Francia. Estos caldos representan ya un 30% del vino que se consume en el país. Ha dejado de ser una bebida de verano para convertirse en un caldo en toda regla, capaz de desbancar a los blancos. En la actualidad, Francia consume más rosado del que produce y por ello importa grandes cantidades. El negocio es tal que hace unos años se creó un centro de investigación exclusivo para ellos. El centro de investigación sobre el vino rosado es un único al mundo. Pequeño pero exclusivo. El centro fue creado en 1999 por visionarios viticultores que creían en las posibilidades del rosado y que necesitaban algo de inversión y de apoyo. Querían desarrollar y mejorar estos caldos e investigar. Esa es la razón de que exista este centro en Vidoban. Los senólogos aseguran que el rosado es el vino más antiguo del mundo. En tiempos de los griegos y los romanos, prensaban el vino con las manos o con los pies. El jugo obtenido tenía una ligera pigmentación. En realidad el rosado es un vino muy complicado. El vino rosado se elabora con uva tinta dejando al mosto muy poco tiempo en contacto con los ollejos, entre uno y tres días. Ellos son los que le aportan la intensidad de color. El rosé es una especialidad francesa nacida en Provenza, pero su producción se ha extendido a países como España, Italia o Estados Unidos. El secreto del vino rosado está en la temperatura. Las uvas tienen que mantenerse en frío para evitar fermentarse antes de tiempo. Después las uvas se mezclan con la levadura, el hielo seco y prensado. A diferencia de los tintos que ganan cuerpo en la barrica, los rosados tienen que ser jóvenes y consumirse en dos años para no perder sus propiedades. Estos investigadores no solo trabajan para mejorar la producción de los vinos galos, también asesoran a viticultores de más de 30 países. Aquí experimentan con sabores y texturas, utilizando los ingredientes básicos, uvas, garnacha, cinzol y siraz. En Vidoban tenemos una base de datos única en vino rosado. Llevamos 15 años investigando. Cada año realizamos 250 experimentos en cada parcela y con diferentes tipos de uva. Esa base de datos se enriquece con las muestras de vinos que nos vienen de todo el mundo. Aquí los analizamos y tratamos para entender de una forma integral su composición. El rosado no es un vino fácil de producir, una técnica particular que los viticultores han transmitido desde Provenza hasta el Languedoc pasando por Loira, Borgogna y Burdeos. El vino rosé parece muy frágil y lo es. Hay que tener mucha precaución. Su elaboración no es fácil. Tiene necesidades técnicas y necesita mucha investigación. El centro ha ayudado mucho, sobre todo para nuestros catadores dentro de las bodegas. Es por eso que el rosado de la Provenza es líder en este tipo de caldo. El activo más importante de este vino es su delicado color rosado. Al contrario del tinto, es fácil de beber y además tiene otra ventaja. Su precio. Una botella oscila entre los dos y los 70 euros.